Tuvimos algunas claras que lamentablemente no logramos concretar y no nos llevamos al partido por eso también. Mario, el talento fue un partido donde te exigieron bastante, hubo no menos de 3-4 disparos, ¿cómo lo manejaste? Bueno, mucha tranquilidad, se sabe que es un partido difícil contra buenas elecciones, está arriscado. Ha venido haciendo un buen trabajo, pero ahora nosotros nos preocupamos por lo nuestro y a esperar el último partido de fase del grupo para tratar de salir y ganar. ¿Qué fue lo que generó este cambio de actitud dentro del grupo, Mario? Porque incluso el entrenador mencionó que eso es lo que más destaca, que hubo un cambio de actitud dentro del grupo respecto al primer partido con Martinique. Sí, por ahí el primer partido nos costó los primeros minutos, pero nosotros siempre tratamos de corregir en eso y sabemos que somos los responsables de cambiar lo que se está haciendo y ahora felicitar a todo el grupo porque la actitud, el cambio de la mentalidad que tuvimos creo que es de agradecer por todo el esfuerzo que se hizo. Hay una competición deportiva bonita, Mario, para ganarse el puesto de titular bajo el arco de El Salvador. ¿Cómo está ese tema con tu compañero Tomás Romero? Muy bien, creo que eso hace que el que está jugando trabaje al 100% porque sabemos que la competencia es complicada, es difícil y se sabe que el que esté en mejores condiciones va a jugar y que igual nos apoyamos siempre dentro y fuera de la cancha para que esto sea una competencia sana y le venga bien a la selección. ¿Hubo un momento del partido en que vimos que te acercaste a Fito Menéndez para hacerle alguna consulta? ¿Qué fue lo que conversaste con él? No, son cosas del partido, por ahí ellos, corner, metían a veces un jugador de más, pero logramos corregir y estuvimos sólidos. Muchas gracias Mario. No, no, sabíamos lo que nos jugábamos, de verdad entramos todos motivados al partido, teníamos que sumarte a 3, y lastimosamente no dará el resultado que queríamos, pero es lo importante que no perdimos, somos de a uno y estamos vivos, creo, y el presidente partido con Panamá creo que va a ser debido a muerte, tenemos que sacarlo a 3 puntos por si queremos seguir aquí en este torneo. ¿Cómo estás físicamente Leo? Porque después del partido contra Martinica, incluso el profesor mencionó que habías tenido un poco de calambres, y este partido con Costa Rica fue súper exigente, ¿cómo estás? Sí, la verdad, este partido fue, creo que mucho más exigente que con Martinica, corrimos bastante todo el equipo, bueno, creo que el siguiente partido con Martinica sí fue un delante bastante bárbaro, pero ahora creo que me sentí mejor físicamente, aguanté casi todo el partido y la verdad, estoy contento con eso, con lo que reporte al equipo, y la verdad, creo que aún faltan muchas cosas que mejorar, y para eso apoyo a trabajar. Leo, ¿por qué no cuesta tanto llegar al gol? No, creo que la confianza, creo que tenemos que tener confianza, de pegar la meta, de tener convicción, creo que ahora llegamos bastante a, como pudieron ver, llegamos bastante, pero una del palo de Gil, creo que fue la más clara, según los tiempos que vimos algunas ahí, pero creo que eso, entre nos hay que, hay que irlos trabajando, y primeramente Dios, el gol va a llegar. ¿Cuál es tu concepto sobre... A ver, ¿qué conclusiones se sacan? Fuiste uno de los jugadores que tuvo mucha actividad, incluso el duelo ahí con Campbell estuvo bastante picante, ¿qué conclusiones se sacan? No, la verdad que, bueno, fue un partido reñido, ¿verdad? La verdad que nosotros queríamos ganar, estaba mucho en juego, bueno, profe, nos vemos, y bueno, le hacíamos una ahí clarita, pero no se nos concretó, y al final nos vamos con un punto, es como un sinsabor, la verdad, porque queríamos ganar, pero bueno, a seguir replanteándonos lo que sigue, contra Panamá va a ser complicado también, pero bueno, yo siento, rescato a mis compañeros, ese coraje, esa garra, ustedes vieron que salió más de uno con abratonado por el desgaste físico, se vio que queríamos ganar, y yo sé que, y lo he visto, que acá hay un grupo de jugadores que a pesar de la adversidad sacan cabeza, y al final ellos van a salir adelante, vamos, vamos a salir adelante, que este grupo quiere hacer las cosas bien, y estamos, la verdad que entusiasmados de que sea el día martes, si no me equivoco, para enfrentar a Panamá. Te iba a preguntar si tuviste conocimiento, qué fue lo que pasó con Zabaleta, con Narciso, no sé si ya escuchaste o sabes, les preguntaste qué fue lo que les afectó. No, vienes que ahorita me trajeron para acá, apenas me bañé, hice un poquito de la recuperación, me trajeron para acá, pero no, no, seguramente ahorita hoy le pregunto, obviamente siempre les pregunto a cada compañero, que primero los felicito, y luego les pregunto cómo están, pero bueno, ahorita no he tenido casi el tiempo, pero la verdad que ojalá que no sea nada, yo creo que simplemente abratonamiento. ¿Se mejoró respecto al partido con Martínica? Sí, por supuesto, o sea, se trató de jugar, se trató de meter, se trató de jugar, y bueno, la verdad que intentamos, lo intentamos, y no se dio ahora, pero bueno, primero Dios, que lo que venga contra Panamá sea bendición y podamos lograr la clasificación. La última, ¿por qué se niega tanto el gol? Hubo una ahí de Gil que pega en el poste, increíblemente. Sí, la verdad que yo también, ese es un sinsabor, ¿verdad?, que yo tengo, todos tenemos, porque también nosotros podemos atacar, y no se nos está dando, pero yo espero en Dios, y confío en Dios, y mis compañeros que contra Panamá se va a abrir esa puerta, se va a abrir ese camino para poder concretarlo, ¿verdad?, que eso es lo importante. No, este, un golpe en la rodilla, luego me quiso dar calambre, pero bueno, yo creo que no es nada grave, lo importante es ahorita recuperarnos, y bueno, enfrentar el próximo partido que se nos viene. ¿Tácticamente pareció que tuviste muchos espacios, te sentiste cómodo? Sí, la verdad, este, para eso ya hemos trabajado, esos espacios van a quedar ahí, y bueno, se aprovecharon, y eso es lo importante, que hicimos un buen trabajo todos, te lo digo, y bueno, no se pudo ganar, tuvimos oportunidades, pero lo importante fue eso, la actitud de todos los compañeros, y bueno, revertimos eso que veníamos del partido pasado, ahora se fue diferente, y bueno, pensar en un próximo rival que es Panamá, a dar otro partido, como lo hicimos ahora, o un superior, para lograr un buen resultado. ¿Eso sigue con vida? Sí, eso es lo importante, habíamos hablado de no perder ahora, eso, estamos aún con vida, y te lo digo, nos queda un partido de muerte otra vez, esperamos nuevamente hacer un buen partido, y sumar. ¿Físicamente dio la sensación que se vieron afectados? La verdad, te lo digo, allá creo que fue un partido difícil, corrimos, y todo, estos partidos, te queda poco tiempo para recuperar, y bueno, se vio eso, ya lo dijiste, pero esperamos recuperarnos, y dar todo por todo el próximo partido. Se esperaba mucho esta selección con ustedes, ¿qué le falta a esta selección para poder concretar estos partidos? ¿Son necesarios para pasar de rueda? Sí, te lo digo ahora, ahora jugamos diferente, creo que salió de eso el cambio, la actitud, por ahí tuvimos unas oportunidades, pero no se pudo concretar, te lo digo, satisfecho con el trabajo, pero no contento, porque no queríamos, queríamos sumar, te lo digo, tuvimos oportunidades, creo que concretar, ese es el último que nos falta, y para eso, para eso estamos trabajando, poco a poco. Narciso, el equipo no llegó completo físicamente al segundo tiempo, ¿a qué se debe? No, la verdad te lo digo, ya lo repetí, creo que el desgaste, que se viaja, los partidos, y todo eso, creo que no se recupera el 100, y bueno, te lo digo, hicimos el esfuerzo, no nos alcanzó, lo importante fue no perder, y bueno, te lo digo, recuperarnos, y pensar en el próximo rival. Narciso, ¿te han visto de palabra? La verdad, difícil, creo que, teníamos claro, que teníamos que sumar, para seguir con vida, a pesar del resultado, de Panamá, Martinica, que, que todavía nos dan opción, yo creo que era, muy importante sumar, ahora de tres, tuvimos oportunidades, creo que mejoramos mucho, al partido anterior, pero de igual manera, no se consiguió lo que esperábamos, así que, a trabajar el doble, esperar que los resultados se den, y poder sumar en el último. ¿Nos dio la sensación, que físicamente se vieron afectados, el último tramo del partido, los últimos 15 minutos, el equipo se resintió mucho, en el tema físico? Sí, puede ser, la verdad que, que el partido fue bastante intenso, creo que, de nuestra parte, intentamos desde el inicio, salir a, apretar, a estar bien compactos atrás, entonces creo que, que al final, se puede haber notado un poco, el tema físico, pero resaltar, como te digo, la actitud, el cambio de, de cada jugador, y que intentamos al final, sacar un buen resultado, que no se dio, pero, quedarnos con lo positivo, y trabajar el doble, el partido que viene. ¿Quedan sensaciones agridulces, me imagino, porque si generaron bastante? Sí, tuvimos, creo dos muy claras, las cuales no, no logramos concretar, como te digo, al final, trabajamos por un buen resultado, no se nos dio, queda, como bien decís, agridulces, el tema de no sumar, y esperar ahora, que los resultados, jueguen a favor de nosotros, pero, seguimos vivos, entonces, el último partido, hay que jugar la muerte igual. Eso te iba a preguntar, ¿qué, qué se espera contra Panamá? No, la verdad, la misma actitud que ahora, o el doble, tratar de luchar, de proponer, de sacar tres puntos, y luego, pues, como te digo, esperanzarnos, a que los resultados, den a favor nuestro, pero, lo que hay que rescatar, es, la actitud del grupo, y el último juegue, que salir mejor. Gracias. Agradecerle a Dios, por el punto, claro, que un partido, muy difícil, todos los partidos acá, son difícil, y claro, pues, físicamente, muy bien, lo bueno que el equipo, sacó el punto. Costa Rica, los complicó bastante, los presionó, ¿qué faltó para llegar al gol, Mayer? Pues, no faltó mucho, tal vez, en el último, en el último tercio, fallamos, en el último pase, o tal vez, no pateamos, mucho al arco, pero, el próximo partido, yo sé que el gol saldrá. ¿Qué pasó con el tema, de la, esta enfermedad estomacal, que los afectó, en el primer partido?